La reciente suspensión del servicio de transporte escolar en la zona rural de Villa de San Andrés ha generado preocupación y descontento entre los habitantes de este corregimiento de Aguachica. El transporte escolar es considerado un servicio esencial para garantizar la educación de los niños y jóvenes en las áreas rurales. Ante esta problemática, el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, se pronunció sobre las causas que han llevado a la interrupción de este importante servicio en San Andrés. La verdad que es triste y consternado de ver cómo padres de familia irresponsablemente utilizan a sus hijos a través de un medio de comunicación sin tener argumento francamente qué fue lo que pasó con el proyecto del transporte escolar. Y les soy honesto, lo hundieron los concejales de la comisión que pertenecen a presupuesto y hacienda pública. Estos honorables concejales no lo quisieron aprobar, estaba 250 millones de pesos para que el municipio pudiera ejecutar el seguimiento del proyecto del transporte escolar. Ante esta problemática, el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, se pronunció sobre las causas que han llevado a la interrupción de este importante servicio. El mandatario municipal aseveró que están comprometidos con garantizar que los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad. Anunció que convocaría extras al consejo para buscar soluciones y reactivar el transporte escolar lo antes posible. El transporte escolar no son para los del pueblo o para el casco urbano, son para el sector campesino. Y esa realidad no se la canta nadie al pueblo. Padres de familia, no dejes y no utilices a tu hijo sin argumento para dar una declaración. Muy ofensivo a las palabras de esa niña, diciéndome que yo me estaba comiendo la plata del transporte escolar cuando realmente no tiene argumentos. El transporte escolar lo voy a llamar a extras. Y que el pueblo venga, que vengan esos padres de familia, que vengan todos los padres de familia afectados con los estudiantes a las sesiones del consejo y que se tomen el consejo para que vean que no es el alcalde el bandido. Para que el pueblo sepa cómo es que se aclaran las situaciones en un cabildo a través de los proyectos que manda el alcalde. Ahí los invito a que vengan para que con argumentos salgan a decir que el alcalde es un bandido, un corrupto como lo han hecho. Entonces yo creo que lo voy a llamar a extras con todo el proyecto que mandé porque necesito unas decisiones presupuestales para seguir invirtiendo en los tres meses que me quedan como mandatario. Pero invito al pueblo a que se acerquen el día, que convoque a extras para que miren que no es el alcalde irresponsable y que realmente juzguemos con argumentos para sacar adelante nuestro municipio. La comunidad sigue expectante a las acciones que se tomarán para resolver este problema y espera que pronto se restablezca el transporte asegurando el derecho a la educación en la zona rural.